Mirá, lo que es el turista de siempre es leal a Necochea. Nosotros en las encuestas siempre que tomamos nos da un grado alto de lealtad. También vienen turistas por primera vez y quedan encantados con lo que es Necochea. A medida que fueron pasando los fines de semana de enero, fueron creciendo. Este fin de semana pasado tuvimos un 70% de ocupación hotelera que viene creciendo poco a poco y esperamos que este fin de semana que viene explote Necochea. Lo que sí la gente ha decidido estos últimos años a no tomarse 15 días, sino tomarse entre 4, 5 o como mucho 6 días por los feriados que ha impuesto la Presidenta a lo largo del año. Entonces prefieren por ahí guardarse fines de semana para aprovechar sus vacaciones en esos días. Nos caracterizamos por una Necochea de familia Sol y Playa, una Necochea tranquila, una Necochea que va a tener espacio para venir en familia. O sea, disfrutar, disfrutar todo lo que es Necochea porque la verdad que es un lugar paradisíaco.